En la industria independiente de videojuegos, hay una gran variedad de proyectos, pero el enfoque de Scarlett Dierren es realmente sorprendente. Y es que el estudio Active Games optó por utilizar una máquina de bordado en lugar del arte pixelado o dibujo a mano, para dar vida a los personajes de sus plataformas en dos dimensiones con una narrativa única. De esta manera, cada personaje en el videojuego cuenta con sus propias animaciones bordadas, con cada cuadro de su animación bordado individualmente. Luego, las creaciones son digitalizadas en el estudio y modificadas para adaptarse al juego con software de edición de imágenes. El resultado es impresionante, tal como pueden verificar ustedes mismos en el video. Además, el título contará con una banda sonora hecha por los desarrolladores del juego con instrumentos tradicionales. Todo está enfocado en resaltar la sensación de que todo está hecho a mano, para envolvernos en un entorno y ambiente único, que busca narrar un conmovedor relato basado en la tradición folclórica eslava. El juego estará disponible en Nintendo Switch, Xbox y PC para finales de este año. Muchísimas gracias por haber visto nuestro video. Espero que haya sido de su agrado. Les agradecería mucho que le den like al video y se suscriban. De esa manera me ayudan mucho para poder seguir subiendo contenido. Los espero en un próximo video. Chao.